La gente de San Pedro de Urabá se sorprendió cuando vio a su población en medio de los contagios nacionales de COVID-19 y se enteraron que ese contagio llegó a través de un camión del INPEC con un hombre procedente de los Estados Unidos, deportado y contagiado. La alcaldesa de San Pedro de Urabá, Leida Ortega, denunció que ayer en la tarde llegó al municipio un colombiano que fue deportado de Estados Unidos y que está contagiado de coronavirus. La mandataria local aseguró que el hombre es una de las 64 personas que fueron devueltos el 30 de marzo y que debían estar haciendo su cuarentena en la base militar de Tolemaida. En alguna parte el protocolo se salta y definen dar traslado a estas personas a sus sitios de origen. Dentro de ellos, pues una persona oriunda del municipio de San Pedro de Urabá. De acuerdo con la alcaldesa, ninguna autoridad nacional se comunicó con ella para informarle que el deportado iba a ser trasladado al municipio. Nosotros lo que hemos hecho es cumplir con el protocolo de seguridad ante la situación que ya tenemos y que no contemplábamos y que no fue informada, que es lo más delicado. Aunque el colombiano se encuentra aislado en su casa, la alcaldesa expresó su preocupación por la manera como llegó y la falta de información, debido a que el único hospital del municipio no tiene la capacidad necesaria para atender la pandemia. No tenemos nosotros aquí ni siquiera un ventilador para darle atención en un posible gravedad del paciente. No tenemos las camillas suficientes. Es por eso que la alcaldesa de San Pedro de Urabá le solicitó al gobierno más recursos para dotar al hospital de ventiladores mecánicos y elementos de bioseguridad al personal médico para poder afrontar un aumento de casos de COVID en el municipio.